METE EL PELOTAZO PARA EL FIOJOLOXTI, LO VA CORRIENDO NEVIL SAQUE DE ARCO PARA INDISTUTAS, SE VIENE ARGENTINA, PEROTA PARA MATISTUTAS ES UN NUDO CAMPBELL AHÍ ESTÁ OWEN, ATENCIÓN, SE VIENE OWEN ARCA EL FIRMA YALA, LLEGA AL ESO, AHÍ ESTÁ SHIRER AH BUENO, LO QUE SE PERDIÓ SHIRER SAQUE DE ARCO, NO SALVAMOS UNA SERIE DE CONTRATIEMPOS, DE PELOTAS MAL ENTREGADAS AHÍ ESTÁ SIBEONE, METE A CHOLO, METE A CHOLO QUE ES UN PENAL PENAL, 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 PENAL METE A CHOLO QUE LE HACEN PENAL PENAL DE SIMAN CONTRA SIBEONE METE PATISTUTAS GOOOOOOOL AHÍ ESTÁ OWEN PENAL PENAL COBRÓ EL DANES APARENTEMENTE LO TACÓ A YALA PENAL 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 ¡Ay, ay, ay, Dios querido! ¡Saque de meta! Entrega para el Cholo Simeone. ¡Vamos, Argentina! ¡Mete para el Piojo! ¡Vamos, Piojo! ¡Vamos, Piojo! ¡El córner la manda! ¡Ah, Owen! ¡Ahí está Scholes! ¡No, no pasa nada! ¡Simeone! ¡Aquí se viene el Esó! ¡Viene el centro! ¡Ahí está Scholes! ¡Salga Roa! La busca Batituta adentro. ¡Ahí está Zanetti! ¡Le pegó! ¡Le salió el arco! ¡Buena trepada de Zanetti! ¡Se lo cae a Polins! ¡Ahí saque de arco! Ahora, no sé si sirven estos arrestos. Ahí va a seguir dominando la pelota. Vino para Bejas. Se le vino afuera al ingles. ¡Ahí saque de meta para el Argentuta! ¡Con Simeone! ¡Marca Ince! ¡Le queda el Cholo! ¡Sigue el Cholo! ¡Le empuja Ince! ¡Tiro! ¡Libre argentino! ¡Después de la falta de Campbell! ¡2-1 abajo! Batituta va. ¡Le pegó! ¡Rebote! ¡Ahí va corriendo! ¡Buena tensión! ¡Le pegó al arco! ¡Rebote en Chabón! ¡Ahí tiro! De esquina Para Inglaterra Y si es que lesó Almeida que lo marca Viene al centro Y allá La banda despegue el Piojo El Piojo vale Pegó al arco ¡Rebota en el Cholo! ¡Sale Siman! Opina Claudio Canigia en Telefe Yo estoy viendo que Se resbala Lamentablemente por allí José Chabón Batituta con falta Tiro libre para Inglaterra Buscando Alan Girard La baja para Owen Se viene Scholls Ahí está Scholls ¡Ah bueno! Adela que nos salvamos Por el amor de Dios Allá va ¡Saque de arco! ¡Qué gol se come Scholls! ¡Qué bien! Sigue Ortega Otro caño ¡Fenómeno! Ahí está Batituta Si puede Peguele ¡Rebota en carne! ¡Bati! ¡Qué lástima Che! ¡Qué buena de Ortega! ¡Bien Ortega! ¡Bien Ortega! ¡Qué buena de Ortega! El número 14 con el centro Se fue Dijo el árbitro ¡Ay, ay, ay! ¡Pasa Piojo! ¡Pasa! ¡Ahí está el Piojo! En el otro lado Batituta ¡Ay, qué pena! Un minuto más La Bruja para el Piojo Lo están agarrando Lo agarró, lo agarró Lo están agarrando Sí, señor Tiro libre argentino Lo agarró Campbell Campbell no ¡Para Bruja Verón! Tocando para Zanetti ¡Gol! ¡Viene! ¡Gol! 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 Clave Por lo que significa En lo anímico Se termina el partido Empatía El Piojo López En el fondo Adams Malta de Simeone Contra Becker Marilla A Simeone Marilla Le pulsa Becker Y roja Becker ¡Upa! Cuando se termine de atar Su botín izquierdo Polins Ortega ahora Batituta adentro Ahí está habilitado Batituta Estaba habilitado No sé Espera a Schirar Viene el centro Para Schirar La va sacando viva Llega Polins Polins que le va a pegar Al arco Rebota Najala Atención Sale Roa La cabeza de Claudio López Ince Infracción de Batituta Giro Se adelanta Schirar Le pegó al arco Roa La manda al corner Como le pega Schirar La compañía Zanetti Apuntando a Verón Le pegó al arco Verón Rebota Batituta Saque de arco Aquí se viene Ortega Ortega con la pelota Metió para el Piojo López Está el tercero Le pegó al arco Es tiro de esquina Para la Argentina Qué cerquita Qué cerquita Se van a arrepentir Para el Piojo Media vuelta Y adentro Y adentro Media vuelta Adentro La saca Adams Charles Elía con Zanetti Va jugándolo para Gallardo Se metía en offside Crespo Se metía en offside Crespo Salida para Inglaterra Opina Claudio Canigia Seguramente se hizo un partido Ahora con muchos errores Sin precisión Atención Se viene Owen Owen que va Menos mal Va para Ortega Va para Ortega Se cae Campbell Sigue Ortega Coloca al centro Hubo mano en el camino Hubo mano en el camino Papá Owen La marca primero de vivas Y le cobraron mano Aquí en la chame Vente nada Va para Crespo Le pegó al arco Rebota la barrera Corne Toma a Viva Viene el centro Para Crespo Le robó Oh no No se puede creer Falta, falta, falta Lancha Inns y Campbell Aquí estamos viendo El movimiento De Ortega Bueno Está Ortega Va a ganar Argentina Ortega para Crespo Va a ganar Argentina Onside Onside De Crespo Onside Hugo Ahí la busca Campbell Viene el centro Para Campbell Roba Ortega con el balón La picó para Crespo Onside Abracido Indirecto Anderton Sigue Ortega Allí va el número 10 Fauriado por Anderton Para mí Ortega La figura argentina Para usted Ciberón Si te gusta Si te gusta Le pegó la brusca Arco Ahí va Gallardo Gallardo le pegó Para este equipo de TFV Sigue Ortega Metiendo para Simeone Sacuada Camino Beira Hay un cambio más todavía ¿No? De Argentina Pero no puede entrar Para Schiller Ahí va Schiller Uy No hubo mano de Chabón Ay no hubo mano de Chabón Para mí fue un penal enorme Ahí va Zanetti El arco de Zanetti Viene el centro Rebote Corne Le va a pegar Gallardo Atención Viene el centro Allá va Ayayayay Saque de arco Qué buena Y Ortega Déjelo sentado Ahí va Ortega Toquine Que se arregó La saca Campe La La tiene Sebastián Verón Mete el centro Y está Marte La saca Neville Loqueándola para Verón Insistiendo en Argentina Le pegó la brusca Siman Hace un rato Que no se para el partido Porque lo preparó A Batty No Germán Se recupera Ahí falta de Polins Ahí falta juez Ahí está Polins Le pegó Y Gallardo mete Para mí no Cuando arrancó Para mí no estaba En posición adelantada Para Crespo Le aguanta Crespo Pero falta contra acá Se resbala El grandote Ana Metieron para Verde Acá ganamos Vamos que ganamos Viene el centro De Bío La está cortando Chamot Suena el silbato Final Avanzando Verón Metió para el muñeco Gallardo Va al muñeco Le pegó el arco Tiro de meta Para Inglaterra No va por afuera El equipo argentino Alan Shearer Domina Shearer Fue a chocar A la Argentina Pero lo mete en falta Viva dice el juez Y la hizo bien La tiró Y Verti va para la bruja Va la bruja Verti meta como pueda Y está al centro Para Crespo En el gol de oro Viene el centro Se la peinaron a Verón Ahí está Bati Le pegó a la Muy bien Muy bien Gallardo para Crespo Defina 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 Crespo De zurda Pasó Sigurtega Va llegando Vivas Mirá si define Vivas Por el costado Hay que sacarla Ahí está Almeida Dale Vamos Almeida Viene Hay que sacarla por el costado La pelota Tazanetti está abierto Le ganaron a Verón Insiste la Argentina Para la bruja Ahí está Verón Sormerson La buscada Viene el centro Para Campbell Salta Adon Ay, ay, ay Casi me pongo Han empatado La Argentina Inglaterra Le va a dar el zurda Va el zurdo Verti Le pegó Cansado Bajirer Vamos Roa Vamos Roa Vamos Roa Penales Tres a tres Va Crespito Le pegó Crespo Atacó Siman Tiene Un penal de ventaja Va Polín Le pegó al arco Atacó Roa Atacó Roa La cosa Vamos Sebastián Le pegó Verón A ver Mersan Cuento Va Mersan Ay, ay Carlito Ay, lechuga Palmuñeco Palmuñeco Le pegó A Este Va Owen Pegó en el Pegó en el palo Ahí entró El último Pal Ratón Le pegó a Chala Erra 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 dice Franceschi Erra Ahí va Bati Erra Erra Bati Pasamos al cuarto de final La Argentina clasificada